Y ya llevo a mí, apenas me pude ver, aprendí a mis cerdas de su vida. Deberé en mi casa, 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 deberé en mi casa. Y ya llevo a mí, apenas me pude ver, aprendí a mis cerdas de su vida. Y ya llevo a mí, apenas me pude ver, aprendí a mis cerdas de su vida. Y ya llevo a mí, apenas me pude ver, aprendí a mis cerdas de su vida. ¡Gracias! Gracias. Gracias.